¡Hola amigos! Seguimos en Espacio de Yoga Inbound. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias alternativas para sentirnos bien. Y para eso está nuestro amigo psicoterapeuta, Frank, para que nos explique cuál podría ser el camino para escoger esas diversas alternativas que nos puede orientar. ¿Nos podrías explicar un poco más? Claro, el sentirse bien es una condición, es un acto que todos los seres humanos queremos. Y en realidad muchas veces experimentamos ese sentirse bien, solo que no nos damos cuenta en qué momento estamos tan bien que ya ni se hace parte de nuestra vida. ¿Cuándo notamos que necesitamos sentirnos bien? Cuando enfrentamos problemas o dificultades. Cuando estamos metidos en situaciones en las cuales tenemos una carga de estrés muy alta, tenemos roces con ciertas personas, etc. que nos hacen anhelar o nos hacen desear, yo quisiera estar bien. Y empezamos a ver a otras personas de repente que sonríen, que hacen cosas en familia, etc. Entonces ahí recién encontramos el balance, el deseo de querer sentirme bien. Pero para que yo pueda alcanzar ese sentirme bien siempre va a ser un viaje, digamos, primero en el interior, antes del objeto material. Entonces en ese viaje al interior que yo puedo hacer, digamos, puedo utilizar varios recursos. Puedo meditar, puedo pensar, puedo hacer una actividad, digamos, que solamente involucre a mí como persona. Puede ser, digamos, salir solo con mi familia, un grupo de amigos o personas alrededor que por un instante me aíslen de las problemáticas que pueda tener. Ahora, en esa problemática que puedo tener, como estábamos tocando en el bloque anterior, digamos, el perdón como tal, es una estrategia también. ¿Por qué? Porque normalmente estamos siempre en roce continuo con muchas personas, con diversos problemas o dificultades. Habíamos visto el hecho de que analizar, digamos, una situación, tomar decisiones, lo podemos hacer de una manera tanto consciente como también mucho más rápida. Entonces cuando nosotros utilizamos el perdón como una estrategia o una forma, digamos, para sentirnos bien, vamos a darnos cuenta que cada vez es una práctica cotidiana. Entonces ahí se convierte, digamos, ya en una estrategia, una forma de ser de nosotros, de saber perdonar y saber pedir perdón también. Pedir perdón no es exigir a la otra persona. Pedir perdón es liberar a la otra persona de la responsabilidad de que te haga daño o que tú sigas haciéndole daño a él. Y tú también continuar con tu vida misma. Otra forma, digamos, de sentirnos bien o otra estrategia que está alrededor es el manejo de nuestro estrés. El manejo de nuestro estrés es una forma, digamos, bastante real hoy en día porque el estrés cotidiano, el estrés laboral, el estrés aún familiar, el estrés producido por aún el ruido de los autos en la calle, se convierte, digamos, en pequeños estímulos, pero hacia el lado negativo. Y cuando tú quieres resolver todo eso, necesitas encontrar, digamos, tu mente, una mente clara, una mente fresca para poder hacerlo. Entonces, ese manejo del estrés ya no es solamente saber qué me causa estrés, sino cómo lo estoy viendo, cuál es mi enfoque de la situación. Otra forma también de sentirse bien es qué me produce tensión. Por ejemplo, estar frente a una reunión de trabajo, si yo tengo todas las cosas preparadas, voy tranquilo porque estoy preparado. Pero si no tengo las herramientas, no estoy preparado, ya la tensión me va creciendo. Y es más, mi cuerpo va respondiendo a esa tensión. ¿Cómo va respondiendo a esa tensión? Mis manos van sudando, mi cuerpo va sintiendo que me falta el aire, mi estómago va respondiendo de una manera que no quiere estar ahí. Entonces, eso ya es tensión. Y la tensión ya es un síntoma o un indicador, digamos, de que algo en algún momento va a colapsar. Porque mi sistema de persona, digamos, va a sufrir el estrago. Ahí vienen, digamos, los problemas de síndrome de intestino irritable, colon irritable, problemas de dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, etc. Entonces, si te das cuenta, una parte, digamos, del manejo del estrés, otra parte del manejo, digamos, de las tensiones. Entonces, ¿para qué? Para evitar enfermedades. Y me gustaría saber, cuando las personas tienen muchos problemas, ya sea por la tensión, por el estrés, hay veces de que se nos escapan las situaciones en nuestras manos. ¿Qué actitud nosotros podemos tener para saber sobrellevar esa ola grande que viene, que ya viene, que es algo muy externo, ¿no? ¿Cómo lo podemos manejar? Agarramos nuestra tabla y comenzamos a surfear, pero, o sea, ¿cómo podríamos manejar esa situación? Yo consejo siempre esto. O sea, hay dos aspectos. Ahí no es que yo tenga una solución para la situación. O sea, ola grande, digamos, yo tengo un barco para poder, o tengo una tabla para poder bordearla, ¿no? O tal vez no lo tengo, y se convierte en una circunstancia de la vida. Hay cosas que son circunstancias de la vida, pero nosotros queremos resolverlas. Y nos ponemos todo nuestro empeño, toda nuestra lucha para resolverlas. Pero todavía no tengo los recursos. Por lo tanto, si no tengo los recursos frente a una ola gigantesca, si no sé nadar, lo más probable es que me ahogue. ¿No es cierto? ¿Qué hacer en medio de eso? O sea, ¿cómo resuelvo esa situación? Primero entender, digamos, cómo está la ola, de dónde está viniendo, por qué, digamos, estoy en una situación en la cual sin recursos o sin la forma. ¿Y qué es lo que me queda hacer? Muchas veces, muchas personas, cuando están frente al mar o en una situación de este tipo, solamente se dejan llevar. Y en ese proceso de dejarse llevar, estar inmerso en la situación, va a haber una respuesta. Porque tu mente o tu cuerpo está diseñado, ¿para qué? Para que te mantenga a salvo. Cuando nosotros atravesamos un proceso de estrés, y date cuenta en este aspecto, pasa algo interesante en nuestra fisiología. La sangre que recorre todo el cuerpo, determinado por el corazón y el bombeo, cuando nosotros experimentamos una situación de peligro, de riesgo, que ya es estrés, Entonces, esa sangre o el corazón y el cerebro se unen en una sola y se envían a tres partes principales. ¿Adivina cuáles son? ¿Al corazón? No. ¿Al cerebro? Al cerebro y a tus extremidades. ¿Manos? Brazos, manos, piernas. Es decir, ¿cerebro para qué? Para que tu mente piense y encuentre una respuesta. ¿Manos y piernas para qué? Para que utilices tus recursos que son tuyos. No que busques una tabla solamente, sino que son tuyos. El resto de órganos que tenemos al interior se quedan con lo mínimo. ¿Por qué? Porque la sangre te va a darte la posibilidad de que tú puedas tener tanto extremidades como mente lúcida, fresca, y puedas encontrar tú el camino. Pero para eso, si tú no lo canalizas adecuadamente en ese momento, se convierte en un estrés negativo. Hay personas que ya por el estrés cotidiano han hecho que su cuerpo, digamos, se condicione a una situación que todo el tiempo están así. Todo el tiempo están alterados. ¿Por qué? Porque no han manejado o no ha habido una persona o no han tenido lo suficiente, o no se han dado el tiempo, mejor dicho, para poder tener una lectura o entender qué les está pasando. Y ya se hicieron un esquema de vida distinto. Pero lo cierto está que tu cuerpo está diseñado para salir de esos problemas. Para que puedas encontrar el camino, la inteligencia en su sentido básico es eso, librarte de lo malo. O sea, la actitud ante un problema externo que ya se te escapa de las manos, como los problemas familiares, ¿no? Por ejemplo, un papá tiene a su hija y su hija tiene problemas con su esposo y ella, cada vez que tiene un problema con ella, regresa a tu casa y es todo un problema porque ella trae sus problemas. Y de lo que tú estás viendo, viene el problema externo, ¿no? O sea, la actitud de ese papá podría ser dejarse llevar. No, la actitud de ese papá es que es su óptica de la situación. Si tenemos una hija, digamos, que es entre comillas problemática, tiene situaciones en las cuales yo tengo que asumir primero un rol. El dejarse llevar es, ¿cuál es mi rol? Soy papá, soy padre, doy las pautas, digamos, los lineamientos. Una vez que esos lineamientos, porque una hija, digamos, que ya rompe esos patrones, hay momentos en los cuales yo ya tengo que dejar y decir, ella ya es una persona adulta o es una persona que va a ser adulta en algún momento, pero sigue siendo una persona. Y tengo que, digamos, permitirle a veces que se equivoque. Digo a veces, porque como padres siempre vamos a tener el sentimiento de querer que nuestros hijos sean perfectos, sean lo mejor, sean lo bueno. Pero en algún momento nosotros también fuimos hijos, o tuvimos la edad, y nos tuvimos que equivocar, ¿para qué? Para aprender. Es un poco doloroso decirlo, pero es cierto. Ese es el dejarse llevar, digamos, en la situación, cuando ya no puedo hacer lo otro que es mi rol, porque primero tengo que estar en mi rol. Y lo segundo, es que cuando yo ya dejo esa parte, yo estoy tomando un respiro para ver la situación mucho más clara y mucho más amplia, que tal vez mi hija no lo ve. Porque hay muchas personas que tienen hijos así de ese tipo, problemáticos, que han tenido muchos problemas, y solo en el tiempo, luego ese hijo se ha dado cuenta y ha dicho, mi papá, mi mamá tenía razón, los has hecho sufrir. ¿Qué ha tenido que pasar? En el proceso, en la persona, si el papá y la mamá se ha desgastado, ha agotado todos sus recursos, todo eso, también pudo hacerlo de la otra manera. Por eso te digo, tu cuerpo, tu mente, tiene las estrategias, pero necesitas encontrar, digamos, el momento o el espacio para que tú puedas hacer uso de esos recursos. No hay una persona que te va a direccionar todo el tiempo en el camino. Algunos queremos siempre un maestro, una persona que nos guíe, que nos oriente. Es bueno, no es malo, pero no siempre se va a dar. Y bueno, yo para concluir, una de las estrategias sería ser de la manera más práctica, analizar la situación del problema, luego decidir y seguir adelante. Sí, nos podrías dar algún tipo de consejo, algo así, como para resumir todo lo que nos hemos hecho para manejar las situaciones difíciles, especialmente las externas, porque esos como que se nos escapan de las manos, ¿no? Porque ya nuestras situaciones, ya como que nosotros podemos manejarlas, pero cuando viene algo externo, ahí me parece que es algo más difícil. Sí, claro. Bueno, un consejo, digamos, o un aspecto más terapéutico que se utiliza como recurso es que hay problemas que son cotidianos, pero nosotros en nuestros ideales los podemos transformar en monstruos gigantescos. El enfoque de toda situación parte, digamos, de cómo yo veo la vida. Es lo que denominamos actitud, ¿no? Pero yo creo que va un poquito más allá, en el sentido de que cuando nosotros enfrentamos problemas o circunstancias difíciles, necesitamos saber que tenemos los recursos. Parte de una conciencia de qué somos y qué tenemos para confrontar o enfrentar. Lo segundo es, ¿de qué manera utilizo mis recursos? Una mente clara, un espacio, digamos, para poder analizar, comprender, llenarme, digamos, de los recursos alrededor. De repente otras personas han pasado por lo mismo que yo estoy pasando, enterarme cómo lo han hecho, de qué manera han salido de esa situación. Y tres, ¿qué decisiones tomo? Yo siempre considero que todas las decisiones no son buenas y malas en ese momento, son decisiones. Después se transforman en buenas o malas. Pero hay una gran noticia. De cada decisión mala que tú puedas transformarla, o que tú puedas tomar, mejor dicho, tú la puedes transformar gradualmente en algo positivo para ti. Si tú cambias el enfoque de la decisión, probablemente hayas cambiado muchas cosas posteriores. Estamos en un entramado de decisiones a veces, que cuando salimos de un problema o una circunstancia difícil, recién entendemos por qué atravesamos la circunstancia difícil. Nos hacemos más fuertes, nos hacemos cada vez más maduros, avanzamos en la vida. Solo aquellas personas que se quedan entrampadas en procesos negativos, son los que están atravesando depresiones, procesos repetitivos, falta de perdón, cólera, rencor. ¿Por qué? Porque se decidieron estancarse. ¿Por qué? Porque sus recursos que los tienen, no lo están haciendo uso. Entonces ahí el terapeuta o la persona que acompaña a esta persona, le hace dar cuenta de que tienes el recurso. Tienes la forma. A veces es una decisión nada más. Muchas gracias, Fran, por tus sabios consejos, que nos van a servir a todos nosotros para saber sobrellevar este proceso de la vida, que es así como estar en el mar. A veces estamos bien en el paraíso, otras veces bien en la tormenta, de ahí sale el arco iris. Es cuestión de tener una vida simple y pensamiento elevado. Eso es uno de los lemas que es muy importante en mi vida cotidiana, ¿no? Tener calidad de vida. Y eso sería todo. Tener una vida simple es analizar, decidir y seguir adelante. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. ¡Holística TV! Un canal espiritual, humanista e integral. Del Perú para todo el mundo.